Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha Conocí de ti, me enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó No sé por qué tu sincero amor le causó dolor a mi pobre corazón Nada me vale la vida que he vivido con las mujeres, nunca se sabe La que no es mala lo parece algunas veces y la que es mala no lo parece Ay, qué pena me da esperanza porque no es tan graciosa que no eres buena Ay, qué pena me da esperanza porque no es tan graciosa que no es mi corazón No sé por qué no es tan graciosa que no es tan graciosa que no es tan graciosa que no es tan graciosa Ay, qué pena me da esperanza por Dios tan graciosa Ay, qué pena me da esperanza por Dios tan graciosa en su corazón Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha ¡Esperanza! ¡Esperanza!